Este año que está comenzando vamos a tener una serie de entrevistas con los diferentes legisladores para ver qué es lo que faltaría afinar o tocar o ver en la legislación planteada y poder empezar a trabajar porque lo que es sumamente importante de esa ley es que crea el marco y hace las conexiones y la búsqueda de recursos para las diferentes ordenanzas del mismo tema que se vayan aprobando en las distintas localidades. Por ejemplo, Resistencia tiene aprobada una ordenanza de sustitución de tracción a sangre desde el año pasado pero es un programa bastante completo que no se trata esto simplemente de ir retirar un caballo y entregar una moto sino que se habla de toda una temática social, de dignificar el trabajo que se hace con la recolección y separación de residuos entonces requiere de determinados recursos que lo ideal es que se tramiten desde lo que es provincia y desde Nación por eso lo que necesitamos es que trabajen coordinadamente las normativas municipales con las provinciales y poder así avanzar hacia algo nacional. Nosotros por ahí, a veces por ahí la gente que no conoce el programa critica mucho diciendo se ocupan de los animales y no de las personas en realidad si lo hiciéramos así sería muy fácil porque estaríamos hablando de ir a prohibir la atracción a sangre y retirar los animales y se terminó. Lo difícil, la decisión que tomamos es trabajar en todo lo que es el entorno social por eso es que requerimos el acompañamiento de gobierno porque tiene que actuar desarrollo, economía, ambiente son diferentes sectores, diferentes organismos que tienen que confluir para que el programa tenga éxito lo que nosotros buscamos es que se dignifique la tarea que se hace hoy a través del carro que se busque otros medios alternativos y como consecuencia de eso van a quedar libres los caballos y como consecuencia de eso van a quedar libres los caballos